Buenas, paz y bien. Bienvenido a un segmento más de Hablemos Claro. Hablemos Claro es un programa que trata sobre los temas a nivel social, a nivel científico y a nivel teológico. Esta edición más es muy especial. Tenemos unos invitados de lujo. Le hablo y saludo a Fray Víctor Evans, hermano franciscano, y de esta manera le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes a Hablemos Claro. Bienvenido. Bueno y bienvenido. Y como les decía, hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos tres invitados de lujo. Tenemos a Coyi Huaki Santana, quien es fotógrafo, cineasta y director de videos musicales. Bienvenido, queridísimo Coyi. Tenemos a José Antonio Fernández, quien es consejero en adicciones y coach de recuperación. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos a Nancy Tejeda, quien es estilista y madre de tres hijos. Bienvenida. Gracias. Y no por ser la última, la menor, al contrario, lo mejor para lo último. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Pues hoy vamos a hablar precisamente de qué ven nuestros hijos. Y no solamente en el contexto de socialmente, es decir, lo que está alrededor, sino qué ven nuestros hijos en la televisión, en los medios. Los medios que tienen algunos y muchos agendas escondidas para manipular esta población que es muy vulnerable. Y de eso vamos a estar hablando. José Antonio, empiezo contigo. ¿Crees que hay una vulnerabilidad en los niños y los medios? Primero, muchas gracias por haberme invitado. Y realmente sí, definitivamente sí. Hay una vulnerabilidad en los niños. Y sí se manipula mucho la información. Eso es algo de lo que estamos de acuerdo todos. Coyi, tú como cineasta, como director de videos, que sabes de esto de fotografía, existe aquí, por lo menos en República Americana, yo sé que en otros países como Estados Unidos, lo que son los mensajes subliminales en las campañas publicitarias, pero también en las películas y ciertas agendas, por ejemplo la LGTB, también hacen lobby para que esas películas o esos documentales estén de alguna manera inclinados hacia cierto tema o prejuiciados hacia cierto tema. Bueno, la verdad es que en esos tiempos ya ni siquiera es un mensaje subliminal, ya es un mensaje directo. Ni siquiera es algo que está escondido ahí. En las últimas películas que hemos visto, inclusive de producción dominicana, realmente son materiales súper sexuados, hay mucha violencia. No digo que todo sea así. Es decir, estoy diciendo que hay muchos ejemplos así, diría que la mayoría. Porque la verdad es que eso vende. A la gente le gusta, eso apela al morbo de muchas personas. Y muchas personas caen y miran estas cosas. Pero tú crees que en el cine dominicano, por ejemplo, yo he visto películas muy graciosas y bien hechas. Y sí, hay un doble sentido, pero un poco más cultural. ¿Tú crees que haya detrás una agenda de buscar un fin como yo voy a probar más adelante en otras cadenas que sí buscan un fin? Bueno, pues la verdad no me siento competente para responder, no lo he estudiado a fondo, al menos las producciones dominicanas, como para decirle sí. Pero sí sabemos que hay agendas a nivel internacional que están trabajando para que ciertas ideas lleguen a toda la población, inclusive a la nuestra. El año pasado sabemos que se trabajó mucho con eso. Pero yo mismo no estoy preparado para decirle sí, de una manera concreta, tengo un documento que pruebe eso. ¿Cuál es tu percepción, José Antonio? La misma que él. Yo, por encima sí te puedo decir, cuando yo veo los programas, los muñequitos que vienen de afuera, sí te pudiera decir. Pero en realidad no soy un experto en esa área. Sí te puedo decir cómo afecta a los muchachos lo que ellos ven. Ahora, en cuanto a lo subliminal, yo no tengo mucha idea de eso tampoco. Para ti, Nancy, ¿cuál es tu percepción como madre? ¿Qué ven tus hijos? ¿Cuál es tu percepción en ese sentido? Bueno, yo percibo que cuando mis hijos que ven televisión y tienen juegos estos de Nintendo, su sueño se altera. O sea, su hora de dormir no es la misma. Y también se altera la violencia. O sea, ellos, el comportamiento de ellos cambia. Porque al jugar estas cosas violentas, ver esos programas de televisión que inciden a la violencia, también las películas, ver también las series, todo eso incide en su comportamiento como niño. ¿Tú hablas de series dominicanas o series extranjeras? Series extranjeras. Sin embargo, yo le pregunto a los tres. Hay una cadena de radio aquí muy famosa, donde tienen un show en la mañana y en la tarde, famoso. Ahí se dicen malas palabras. Ahí se habla con mucho anger, con mucha ira. Y eso de alguna manera educa. Si yo voy con mi hijo en el carro, llevándolo al colegio, y escucho que este señor, un periodista famoso, que ya tiene cierta edad, habla de malas palabras y de cosas a veces toscas, ríspidas. Eso es lo que está aprendiendo mi hijo, a contestar de esa manera. Si pongo, por ejemplo, un show que se da al mediodía, que ni siquiera se puede escuchar bien porque todo el mundo habla uno encima del otro. Sí, pero ahí es donde yo creo que los padres tienen la responsabilidad de saber el contenido de ese programa y tratar de evitar escucharlo frente a sus hijos. Porque ya lo otro uno no lo puede controlar. Entonces los padres y los tutores tienen la responsabilidad de saber qué ven o qué escuchan delante de sus hijos. Yo opino lo mismo que él, que nosotros somos los responsables. En mi ejemplo, que soy yo quien llevo a mis hijos al colegio, ellos no escuchan el programa dominicano. A ellos lo que les gusta es la música en inglés. Entonces es difícil en ellos ver o escuchar una serie dominicana porque realmente ellos no lo hacen. Yo creo que la importancia radica no tanto en la creencia que tenemos, sino en la forma como vivimos. Entonces lo que está pasando realmente es que los padres no se están poniendo los límites adecuados, ni se está educando ni permitiendo, dándose el chance de que esos muchachos aprendan dentro de una estructura a escuchar y a ser guiados. Muchos padres no tienen el tiempo y a muchos padres no les importa. La vida de la doble moral en la República Dominicana es algo que se conoce. Es decir, hay padres inclusive que saben que no se debe beber alcohol antes de los 18 años y beben manejando a los padres en el carro con los niños menores. Y lo mismo pasa a nivel televisivo. Los padres saben cuáles son los programas que sus hijos, dependiendo de esa edad, porque existe creo que una restricción en las televisiones, en los programas, y los padres le permiten a los hijos verlos. Entonces, ¿quién está sembrando esa semilla? ¿Quién está permitiendo que eso pase? Son los mismos padres. Desde mi óptica, claro. No, es irrespetable. Pero, por ejemplo, una persona que va con su hijo de 10 años, pero va en un carro público y el chofer tiene ese programa. Entonces, hay todo un aspecto, yo diría, que no de forma, sino de fondo también. Y además que el Estado no está rigiendo eso. O sea, no hay una manera de... Aquí había hace 40 años una señora que se llamaba Zayda Viuda Lobatón, la cual debe estar muy descontenta con lo que ha pasado aquí en República Dominicana con el relajo que hay. Es decir, en cualquier programa hablan malas palabras, es un lenguaje ríspido, un lenguaje de enojo, de pelea, que es lo que incita precisamente a la violencia. Sí, sí, a la intolerancia. A la intolerancia. Entonces, vamos a ver en el próximo segmento cómo nosotros podemos participar para arreglar un poco esto. Y también, en el próximo segmento vamos a ver, ¿afecta a nuestros hijos emocionalmente este tipo de programas? Y como decía José Antonio, unos muñequitos que son específicos, los Simpsons, ¿cómo afectan emocional? Y otro que es un puerquito que ya está... ya se ha probado de que le hace daño a los niños. Con eso volvemos. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!